Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Monstrum, un juego que he traído ya en más de una ocasión por aquí por el canal, esto es un fragmento extraído de un directo, bueno más que un fragmento es una partida que estuvimos jugando en un directo, para el que no sepa de lo que trata el juego, es un juego de terror en el cual estamos encerrados en un barco, ¿vale? Y tenemos que intentar escapar, hay diferentes métodos de huida, en submarino, en helicóptero, en barco, en barca de estas salvavidas y demás, y para poder escaparte tienes que reunir pues diferentes piezas, para helicóptero tienes que conseguir combustible, para el submarino tienes que conseguir otras cosas, etc, y esas cosas están escondidas en el barco. Lo guapo es que hay tres monstruos diferentes, cuando empiezas la partida no sabes contra qué monstruo te ha tocado jugar, y el mapa se genera aleatoriamente, ¿vale? Donde hay un objeto en una partida, en la otra no lo hay, y así sucesivamente, con lo cual es muy rejugable. Está muy bien, si os mola lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis, y sin más, os dejo con el vídeo. Let's go. Ahora aparecemos en un sitio, bueno, es lo mismo, ¿no? Parece. Tenemos linterna, tenemos fusible, las notas no las cojo porque son las mismas, seguramente. Ya os digo que apareces en diferentes ubicaciones, ¿veis? Esto no estaba aquí antes. Es posible que ahora en lugar de estar abajo, estemos arriba. Lo guapo del juego. Vale. ¿Veis? Esto es diferente. Aquí no puedo entrar. Me hará falta algo seguramente para poder acceder ahí. Qué susto, chaval. Mira, gasolina. Esto será para el heli, seguramente. Un enemigo que por lo menos haga ruidito, loco. Y sepa yo dónde está, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué he cogido? Ah, más espacio de inventario. Guay. Ahí se escuchó algo, ¿eh? No sé si subir o bajar, tío. Esto tiene un huevo de pisos, ¿eh? Voy a bajar hasta el último piso, ¿eh? ¿Qué es este? Mira, el submarino. Vale, hay un submarino aquí. Necesito, para arrancar esta cosa, una consola de energía. Reparar el panel roto. Reemplazar la batería. Y reemplazar las luces. Casi nada. ¿Sabes? Lo que me raya es que estén las puertas abiertas, ¿eh? Se viene algo, ¿eh? Quizá hasta arriba. O por el pasillo. Puede ser, ¿eh? Que vaya por el pasillo de allí y no lo esté viendo. Vale, lo que está claro es que es otro enemigo diferente. No es el de antes, ¿eh? Creo que está arriba. Estoy cagado, ¿eh? Suena aquí al lado, tú. Yo creo que está justo encima mía. Fusible. ¿No tengo? Tengo un fusible, ¿no? Vale, el panel reparado. Vale. Ah, no. Este es en la consola. Vale, el panel ni idea de dónde estará. Ok, pues hay que seguir mirando. Mechero. Mechero. creo que me conviene más ir por aquí aquí me haría falta otro fusible para abrir esto lo escucho uff lo escucho suena por aquí está cerca y tanto tú está encima mía, creo este es el pasivo que he dicho antes mejor no tocarlo el problema es conseguir las cosas loco y luego encontrar donde estaba el submarino de vuelta bueno sabemos que está en el último piso ¿sabes? ¿lo subí al canal? sí, intenté pasármelo una vez o dos creo no me lo pude pasar pero vamos, lo guapo es que es muy rejugable porque se generan proceduralmente los niveles vale, se pueden escalar estas movidas vamos a buscar por aquí algo ¿pero qué mierda? dios pero what the fuck ¿cómo ha aparecido detrás mía eso? mierda no te creo what the fuck se tiró por el agujero es el gordete es el gordete, sí tremendo laberinto esto para qué sirve lo he liado justo lo cerré vale hay que ir cerrándolo eso para en caso de persecución que no me dé el vapor en la cara y me reviente aquí ya ha estado vale, vamos a subir al segundo piso aquí tiene pinta que no hay nada simplemente es para esconderse vale, ¿y qué? esto ah, mira la batería tú ah, no no es una batería es la radio loco un extintor mucho material le estoy encontrando aquí interesante y eso no iluminaba ya lo tiro otro fusible vale, voy a volver a bajar hostia, ¿dónde estoy, locos? bajo por aquí y ya está por aquí quiero poner el fusible donde hemos visto antes no escucha a ver si hay algo por aquí interesante que no parece está encima, creo qué puñetera rayada ¿dónde está el submarino, gente? tiene que ser por aquí vale, aquí está esto y el panel, ¿dónde está? el panel estaba por aquí para que no haya nada vale, ¿esto qué es? vale, del submarino la batería vale, vamos a ponerlo ni idea de dónde va viene viene ¿dónde va la batería, tú? está aquí, ¿eh? cerca por el sumido que es más fácil viene viene cierra cierra la puerta cierra no sé, cierra bueno, igualmente se ha quedado tonto, ¿no? no, no, no se ha quedado tonto, ¿no? corre vale vale, buena cuidado cuidado vale vale, ¿y aquí no se puede subir? no el heli estaba por aquí por aquí cuidado con eso, loco y eso, ¿cómo se cierra? ¿cómo? ahí, píllalo ahí, píllalo parece esto maisamercard, tú ¿qué hace? no sé no sé si es así, ¿eh? manguera simulator tiene pinta que no era así, ¿verdad? la he tirado al suelo toda la gasofa voy a dejarlo aquí esto también hacía falta cortarlo con algo vale bomba de gasolina hace falta vale es decir, así no es vamos a ir buscando gente y a ver qué vamos encontrando antes ¿sabes? cuidado, ¿eh? cierra viene aquí dentro de esta movida no hay nada nunca, ¿no? un mechero no parece que haya nada otra radio ¿qué es esto? me entero de todo ah, que no te dice nada interesante sí, ¿no? roger, roger tal cual, ¿eh? las premades en el The By Daylight ¿y tú? me dejas sordo fuera, loco ¿qué ha sido eso? ¿eso es una cámara? ah, es una cámara uh, que viene tú vale, o sea eso entiendo que no me puede ver, ¿no? porque si no avisa al bicho vale está aquí, ¿eh? vale i no i no 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 Sigue aquí ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Pero igualmente Esto sale al exterior Yo no quiero esto ¡Uf! ¡Está allí! Ni miro ¡Ay, Dios mío! Mal hecho de mirar Estoy fuera ¡Viene! ¡Viene! ¡Cierra! Más gasolina Sí, pero aquí qué Vale, lo perdí Buena Yo no sé cómo me voy Librando, eh, locos ¿Qué dices tú? Que estaba detrás Oh, estoy fuera ¡Uf! Escucho muy cerca ¡Abre! Estoy fuertísima, tío ¡Uf! Está ahí ¡Rápido! 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 ¡Uf! Está ahí Está ahí el fondo ¡Joder! ¡Loco! ¡Hostias! No te creo No hay salida Vale, ya está Vale No sé dónde mirar ya Necesito Para el submarino Reparar el panel Y las luces Creo que el panel Lo puedo reparar con Cinta aislante ¿O qué? ¿Qué tal el alis? Todavía no me lo he pasado Por eso ya sabes que no estaba Un juegazo, loco Gracias por los invitazos Grats Seguro que cuando te lo pases Te va a molar Pepinardo De juego Vale, está aquí esto A ver En primer lugar Vamos a ver lo del panel Que igual con esto Se arregla ¿O qué? ¿Dónde es donde hay que reparar El panel este? A lo mejor es De aquí abajo No, ¿no? Ya me gustaría Que fuese con cinta aislante La cinta es para las cámaras Amiguito Vale Entonces faltan las luces Y reparar el panel Que supongo que será Lo del lateral Que está roto ¿No? No sé dónde estará Tío El puñetero panel Ese tú Bueno, las herramientas Para reparar Dios, qué feo es ¿No? Y estoy atrapado aquí Apaga la luz Ya viene En el armario ¿Qué armario? No hay ¿Aquí puedo? Ah, amiguito Aquí puedo Ok ¿Qué serie de mí Sin vosotros, locos? Las movidas es que pueden estar En cualquier puñetera sala Voy a subir Hay un piso en el que no he estado Bueno, habrá varios En este ya estuvimos En el cuarto piso, ¿no? O el cuarto piso es el exterior ya No, no, no Vamos a este No hay cuarto piso Al menos no desde este lado Y esto ya es exterior Vale, vamos al 3 entonces En el 3 es donde empecé, creo Por aquí hay que revisar bien Aquí ya estuve Lo escucho, ¿eh? Qué tensión Estuve más tenso Qué tenso Aquí también estuve Vale ¿Y esto cómo se abre? Por aquí fue Aquí No mames, güey Me ha pillado Puf Tirando un objeto Para que el bicho lo parta Pues habrá que verlo Tirando un objeto A la puerta O dentro No tengo, ¿eh? Para tirar Me equivoco Tío, le doy a la C Para agacharme Y no es a la C A lo mejor si le tiro esto Vale, ¿no? ¿Cómo se tiran los objetos? Clip derecho, ¿no? Bien, ¿eh? No rompió Vino pero no rompió Eso no sonó en serio Tengo todo gastado Y he tirado lo único que me quedaba luminoso Ahora sí que le escucho cerca No lo siguiente Tengo que encontrar un objeto más contundente Si no no hay forma Esto se abre, ojo Pero supongo que serán armarios normales, ¿no? Vamos a intentar buscar la taza que he visto antes, tío Y se la tiramos ahí dentro Bajo por allí Una radio No tengo, tío Mira que he visto antes una y no la he cogido No voy a bajar por aquí ni deco, ¿eh? Mierda No me ha visto ¿Tiro recto? Es posible Un cafetillo Me lo voy a topar de frente y le voy a decir eso Un cafetillo Mira, una radio La linterna mía de antes El tema es que ahora hay que encontrar el sitio ese Creo que era un piso abajo, ¿no? O arriba En el 3 ¡Gracias! Esto da al exterior Ah, no Esto es para Lely Igualmente ¿Esto me lo puedo llevar? No A Lely le falta Caña aún, eh ¿Dónde estoy tú? ¿En la sala de máquinas o qué? Esto no sirve de nada Buscando otra cosa Me estoy encontrando con, vamos, de todo Ojo que se viene Uh, está ahí Se viene No Cierra No me verá Confío que no No te creo No te creo Me ha visto, tío No puede ser Uf Se paró de enfrente, tú, eh Madrecita Las estoy pasando canutas aquí, eh Para escaparme, locos Vale Vamos a hacer un momentito una cosa Para Lely Era quitar esa mierda Uh, pero es que mucho, tío Son las llaves Y lo otro Estaba más cerca de esto, ¿no? Bueno, realmente son dos Igual Vale Aquí yo quito esto Pero me faltaría la bomba Y lo otro Está abajo, está abajo ¿Reventó la puerta, tú? Reventó la puerta ¿Puedo llamarle a la policía? Ni Deco, ¿no? Vale Vale, si restauramos el poder de la zona O sea, el poder de la energía Podremos usarlo Pero ni me sé El teléfono para llamar No le veo ahora, eh Quiero entrar por ahí Pero claro, el Notas va a subir Por esas escaleras, ¿no? ¿Dónde está la rata esta, tío? Ah, mira, mira, mira Está ahí, está ahí Es gigantesco, ¿eh? A ver, ¿dónde va el pavo? Va a subir, ¿eh? Ah, no, baja, baja A ver, un momentito ¿Qué hay abajo? Vuelve ¿Vuelve? No Está aquí abajo Está ahí abajo, ¿eh? Ya ves que hay otra sala, tío Que quiero entrar Está ahí Está ahí ¡Uh! Otro teléfono Pero dime tú Se pira Vale, por aquí no hay nada Bajamos Aquí nada tampoco, parece Está arriba, está arriba Me veo la luz ¿Por qué vuelve? No lo sé Claro, aquí no hay energía En esta parte Gis Dame esto No tengo espacio ¿Por qué no hay nada De utilidad aquí, tío? Me cago en todo Adiós, puerta Escucha la linterna y tatu No, no hay nada ¿Por qué no hay nada? y yo quería volver mira un fusible tengo que tirar algo no te creo vale, tiré el último vacío que me queda ya con eso pillo el fusible está pesado, sí no se va de aquí el problema es que hay varios pisos lo mismo está encima mía y me creo que está aquí estoy fuera estoy más fuera que fuera tú si no estoy fuera es de milagro ¿crees que te lo pasas? espero, loco estoy seguro que detrás de la puerta esa tía hay algo útil la que tengo que obligarle a romperlo sí, lo acabamos lo hemos acabado al principio el directo SCS usa tazas para que se vaya el problema es que las quiero guardar para la puerta esa, tío voy a tener que salir de aquí corriendo me vuelo ¿dónde está? no sé si está arriba posible que esté encima como me de tope de frente me cago vivo sí ¿cu малás? sí sí no yo Viene otra vez esto. Cuidado. Corre. Esto da al exterior. Vale, vámonos a buscar esa sala. Esa sala. Vamos a subir arriba. Cierra. Viene. Cambio de plane. Bajamos. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué dice? Hostia, chaval. Que estaba... Estaba... Oh, my God. Estoy fuera. ¡Uf! ¡Uf! Infartito. No viene, ¿no? ¡Hostia, chaval! ¡Uf! Me pierdo, tío. El mayor problema de este juego es que te pierdes, ¿eh? No me acuerdo ni en qué piso estaba, tú, la sala esa, ni dónde, tú. Casi se me sale el alma. Sí, sí. Casi le doy la manita, ¿eh? El problema, tío, es que... Escucha las pisadas, pero no sabes si está encima, debajo o enfrente, tío. ¡Uf! Estoy donde antes. Me cago en todo, tío. Voy a volver por allí. Así me oriento más. Además de que aquí había una movida para el fusible. Y voy a intentar ponerlo. Cierra aquí. ¿Dónde he visto aquí lo del fusible? Allí. ¡Oh! ¿No tengo un fusible? ¿No lo cogí? ¡Oh, mierda, tío! Me lo dejé abajo. Voy a ir rus, ¿eh? Joder. No era en esta, era en la otra, tío. Se viene. Las cosas que nos sirva. El problema es que si dejo las cosas por el suelo, el bicho las oye. En el momento que yo tiro algo, el pavo lo oye y viene. No. No. No, 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 no. No, no, no. Es como que tiene dos... Dos... Vale, los faros. Vale. Tira esto. Los faros del submarino. Me falta únicamente tú reparar la movida esa. Lo del panel. Vale, bajamos. Y aquí debería estar el submarino. Vale, ponemos faros. Vale, me queda únicamente reparar el panel, tío. Lo único. Ahora hay que volver a las escaleras. Lo escucho. Vale, ya era aquí, creo, ¿no? La sala esa. Viene por delante, ¿no? Hostias. Uh, viene muy rápido. Una copita, señor monstruo. Oh my god. Qué mal lo estoy pasando, tú. Como palme ahora, ya sabéis que hay insta-kill. Ni punto de control ni penes en vinagre, ¿eh? Estamos fuera, como nos enganche. Es lo que le da ese toque tan tenso al juego, tú. Madre mía. Uh, está aquí, ¿eh? No salgo hasta que se pire, ¿eh? Parece que se va. Cagado es poco, ¿eh? ¿Dónde era esa puñetera puerta? Me cago en todo, tú. En el 3 tiene que ser. ¿No? Porque dije... Aquí es donde hemos hecho respawn, ¿no? En este piso. Creo que estaba en el 3. Míralo, es aquí. Aquí es. A ver si lo rompe. Pero creo que me ha visto. ¿Puede ser? Cag, es que me vio a mí, tío. No ha roto la puerta, ¿eh? La radio. Se enciende como se enciende. Clic izquierdo. Está aquí, ¿eh? Es que el cabroncete para. ¿Sabes? Y parece que no está. Pero está. Está. No. No. ¿Qué pasa? Ahora sí. Adiós radio. Eso podría haber sido perfectamente mi columna vertebral, locos. Si me hubiese enganchado. Sigue ahí, ¿eh? Se puso a bailar ahí... ¡Claque el pavo! ¿Qué hay aquí? Como no haya nada, tú. Tiene que haber algo, no mames, güey. Duque BZN. Muchísimas gracias por ese Prime, loco. Bienvenido al canal. Segundo mesazo ahí a tope. Gracias por tu confianza, Titán. No hay nada, tú. Tanto esfuerzo para... Que no haya nada. Ampliación de inventario solo. Ay, Dios mío, que no paso. No te creo. Estoy fuera. No podía pasar, tú. Porque en una estaba la radio, gente, y en otra estaba el mechero, tú. Y hacía bloqueo. No podía abrirlo, chaval. Dios mío, tú. Ha pasado, tú lo habéis visto. Ha pasado por la puerta, tú. No me ha visto de milagro, ¿eh? Pero de milagro. De milagro. Joder. Hemos conseguido una triste ampliación de inventario, tío. ¿Qué me hace falta, gente, para saber qué buscar? ¿Qué me hace falta para reparar lo que me falta del submarino? ¿Una caja de herramientas o algo o qué? El soldador. Me voy de este piso. Voy a subir. Lo de Lely. Ya, también sería una opción, pero me falta la bomba. Bueno, de hecho, estoy aquí cerca. Voy a hacer lo de Lely. Voy a ir dejando todo esto abierto. En caso de que haya gresca, vengo aquí y me oculto. Por aquí no paso. Cojonudo. Vamos por las otras. No, 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 no. No, 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 no. Está en el helipuerto, ¿eh? El pavo. Hostia. Ay, 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 ay. Qué cerca, estoy viendo la muerte. Brutal, ¿eh? Uh, se viene por aquí, ¿eh? Uh, se viene por aquí, ¿eh? Cojonudo, oye. Viene por aquí, delante. Va a pasar por aquí. Ahí está. Ay, Dios. Dios mío. Ay, Dios mío. Uf. Uf. ¿Vuelve? Vuelve. Vuelve. Joder. Me río yo del Mr. X del Resident Evil, ¿eh? Vuelve otra vez. No, está subiendo, creo. Espera a que se alejen los pasos a full, ¿eh? Se queda ahí campeando hasta mañana. Vámonos. Lo escucho por la derecha. No quiero correr. No quiero problemas. No quiero correr. Vale, me faltaría la bomba de gasolina y las llaves, ¿no? Voy a revisar bien los containers. A ver si hay algo ahí. El problema es, ¿dónde estaban los containers? ¿En qué piso, tío? ¿En qué piso, tío? vale, vamos a... no, pensé que esto era el exterior mierda, hay que intentar esto es cuatro hay que intentar encontrar la parte en la que se sale fuera, tío que están los containers, ¿dónde era eso, tío? por aquí vale viene hostias no te creo no me escuchó, ¿eh? aquí tengo gas vale, a ver algo tiene que haber aquí espacio para escalar, dice para subir, ¿no? amigo ufff, hice ruido, ¿eh? no, por aquí estoy oculto hay aquí una radio y ya, tío puedo seguir subiendo no hay nada no hay nada aquí, tío me cago en todo, macho por aquí no, no hay nada Se resiste, locos, ¿eh? El soplete. Ni idea de dónde está, tú. Ni idea. Vamos a intentar... Mirar todos los compartimentos estos, a ver. Se viene. Sube, Dios mío. ¿Qué hace? Ah, que puedo subir aquí. Nada, aquí no hay nada. Descartamos, ¿eh? Los contenedores no están. Tienen que estar en alguna sala. ¿Qué me ha dejado, tío? Está la sala de máquinas. Y aquí dijimos... Que había un fusible en algún sitio. Abajo del todo. Sí. Aquí es donde entró el notas. Aquí está el fusible. Cógelo. Vale. Aquí no entré. Go. Vale, aquí sí entré. Aparece. Otra nota. Quizá el teléfono aparece aquí. No, no. Ya viene. Ya viene. ¿Está tocando el tambor o qué? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Baja, baja, baja. No subas, perro. Está subiendo, ¿eh? Ay, Dios. ¡Rápido! Me gusta más poco este armario, tú. No. No, 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 no. Ufff. 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 ¿Qué pasa? ¿Que dentro de los armarios no te coge o qué? Porque yo ahí la he visto clara, ¿eh? Ahí he visto el ataúd ya en full HD, locos. He visto el ataúd ahí. Ufff. 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 Si te coges y te oye. Pues, joder. Poco ha tenido que faltar. Ufff. ¿Hace calor o estás tenso? Estoy más tenso que tenso. Ufff. 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 calor. Vale, lego. Ya no hay puerta. Vale. ¿Y qué? Un, dos, tres, cuatro. Aquí lo tiene que poner, ¿no? ¿Cómo sé qué teléfono es, loco? ¿Cómo se pulsa esto? No sé ni cómo se pulsan las teclas, tú. O sea que tienes que mirar a uno y lo coge. No lo entiendo esto. No lo entiendo lo que me voy. Con el número dos. Ah, cojonudo, que no sirve, que es un ruido para que venga el monstruo. Qué bien. Bueno, fiera de mansacionales por las risas de hoy. Nos vemos mañana. Descansa. Muchas gracias, Twitch y loco. Que descanses. Hasta mañana, fiera. Y que aproveche. ¿Dónde está el soplete, tío? Me falta solo eso. Ni el soplete ni la bomba. Vamos a ir piso por piso, ¿eh? O sea, pues estáis algo que lo que primero encuentro es lo de Lely. O una pieza de Lely. Esto va al exterior. Ah, no. Aquí no estuve, ¿eh? Ojo. Esto, ¿qué es? Una cadena. ¿Esto para qué es, tú? ¿Para qué es esta mierda, gente? Para el bote. Lo dicho, me encuentro de todo antes de lo que me hace falta. Despacito. Y el bote, ¿dónde está, locos? ¿Dónde Lely? Porque no he visto ni un bote, ¿eh? Es de terror. Estás en un barco que se genera proceduralmente. Es decir, que cada partida es diferente. Y tienes diferentes formas de escape. Tienes que intentarte escapar de una de esas formas. Antes de que te atrape un monstruo. Que también es diferente en cada partida. Hay hasta tres diferentes. Que está merodeando por el barco, básicamente. Y es difícil de pelotas. Por lo menos me está costando la vida. También supongo que dependerá de la suerte, ¿no? Que tengas con el respawn de objetos. Vale, voy a subir. Escucho muy cerca. Está allí. La cámara. No te creo. Uf, no me vio, no me vio. Vale, por aquí no he estado. Ojito. O sea, aquí he estado, pero no he mirado toda esta planta. Mucho ojo. Muy buenas a todos, locos. Bienvenidos. Ponle cinta a la cámara, cierto. Ahora que vamos a estar en este piso revisándolo. Lo haremos. Vuelve. Está aquí al lado, ¿eh? Nada, nada. Nada de jugársela. Vamos a esperar. Vamos a esperar, tú. Joder. El puñetero soplete, loco, ¿eh? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ponla, ponla. Vale, ya está. Uh, pasó por detrás, ¿eh? Le vi el pie, tú. Al pavo. Aquí no estuve, ¿eh? Cocina. Tampoco hay nada. Cojónudo, gente. ¡Gracias! No hay manera De encontrar eso Está ahí Me ha visto ¡Corre! Ojo, aquí tampoco estuve ¿No hay armario? No te creo ¡Uy, Dios mío! No sé en qué parte estoy del barco, gente Pero aquí no he estado, ¿eh? Aquí no he estado todavía ¡Oh, Dios mío! En ese nivel está el soplete Esperemos, loco Descansito Debajo de las mesas Buenos a verlo Claro, es que me he puesto a mirar En esa habitación, gente Y no he visto nada O sea, me he puesto a mirar A mirar, a mirar Y no había armario Ni había nada Para esconderse ¡Joder! Deck 6 Claro, es que aquí en este piso Ni he estado Está aquí todavía Está aquí todavía Escóndete Charlito, loco Gracias por ese urete Me alegro que estés pasando Una tarde ahí De miedo Nunca mejor dicho Dos tanques de gasolina Un carta de cadenas Y la llave del heli Sí, sí Los dos tanques de gasolina Los tengo ¿Vale? Me falta para el heli La llave Y el tanque Porque las cadenas también Pero para el submarino Me queda únicamente Esto Por ello estoy buscando El soplete Como prioridad ¿Sabes? Vale Espérate Ahí hay que tirarle Una vaina Al pavo este Ahora no tengo tazas Bueno, tengo aquí esto Posible que haya Este el soplete Un momentito No hay más objetos Una radio Lo suyo sería una radio Mierda Mierda Mierda, tío ¿En serio? Buenas, chicos Loco Agradezco por los cincuenta y tazos Estamos con un mítico de terror Con Monstrum Juegazo Cero de dos, eh Tal cual Ahí me ha de falta Una radio Igualmente Me ha de falta Una puñetera radio Hay aquí una ¿No? Pero no vale Voy a seguir mirando Locos El piso este Sigue aquí, eh Puñeteros soplete Donde me lo guardan, tío Está ahí Es aquí A ver si me escucha y viene Viene Necesito una radio Locos Está campeando a full el soplete Sí, sí, sí Tal cual Me quedo sin idea, gente O sea Necesito Sí o sí Sí o sí Una radio Se la tiro ahí Fijo Tiene que haber algo ahí dentro Tiene que haber algo ahí dentro Estas son salas pensadas Para esconderse ¿Sabes? Y la vamos a dar hasta uso Cierra Joder También te puedes ocultar Debajo de las camas Interesting Necesito gente La puñetera radio Para meterla por ahí Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Un momentito Tira, Eder Si te has suscrito y no has salido Es porque está dando fallos En el directo de ayer igual Se suscribió un chaval Y no me avisó, tío No sé por qué Pero está dando fallos ¿Vale? Con los suscriptores Así que si se suscribe alguien Y no salta la alerta Lo siento Pero así es Muchas gracias Loco Titán Y bienvenido al canal Te lo digo así Igualmente Ojo que está aquí El bicho El reloj de cocina También sirve Sí También me valdría Pero la radio Lo hemos hecho antes Con una Y sirvió también O sea que Vamos viendo Voy a bajar Aquí sí que mire ¿No? Vale Por aquí no había Una puñetera radio Macho Esto es una grabación Que me da igual Tengo que intentar Gente como sea Entrar en esa sala Esto está visto Cocina Esto está visto Locos Vale Y si bajo desde aquí Llego al 4 El 4 creo que no lo miré O sí 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 que he mirado todo ya Igualmente Locos Hay que ver Para intentar pillar La puñetera radio O algo que Corre Mejor correr Cuando no sabes Dónde está Algo que me permita Atraerlo hacia allá Otra vez aquí Tío En serio No Por favor Está allí En los containers Reventados Estaba Ok Gracias por avisar Agustino Loco Me ha visto Corre Ahí está Vale Vale buena Ahora el problema Es que hay que llegar A donde antes Hemos vuelto a bajar Y no recuerdo Dónde era Punitero Barco Laberinto Tiene que ser Hacia allá Vale Era por aquí Deck 5 Subimos No me hace falta Llevo ya ¿Dónde era Esta locura Tío Hostia Era aquí Qué bien Tírala por Dios Que viene Joder Joder Macho Me quedé sin radio Tío Pero qué mierda De lanzamiento Loco Tiene este juego Ya se le ha cargado La radio Y no ha roto La puerta Tío Me cago En todo Macho Igualmente Igualmente O sea Me faltan De Lely Cosas También Y eso ¿Dónde está Todo metido? No creo que esté Todo aquí Y tiro esto Y lo atraviesa ¿Sabes? No salgo de aquí en la vida ¿Sabes? No ¿Sabes? No No aquí no estuve ruidito y linternita de avestruz hasta el siguiente checo loco no te preocupes, agradezco por los 50 habitazos compañero mierda, no, cierra estoy fuera, ahora sí, ahora sí estoy fuera ahora sí estoy fuera no te creo no te creo tío, ha sido muy desesperante, loco o sea, cuánto cuánto llevamos intentando escapar de aquí tú no te preocupes